bienvenidos hoy voy a jugar con el ak alfa que es un rifle de asalto bastante bueno que es crafteable yo voy a utilizar la versión syndicate que igual que el crease vector es exactamente igual pero en este color así azulico vibrante en lugar de color negro en lo demás es exactamente igual en características y en todo lo que le puedes poner tanto de miras rieles como bocachas bueno sin más vamos a darle a este ak alfa pues ya estamos dentro vamos a quemar este ak alfa y de paso pues si conquistamos alguna base mejor que mejor este no se entera que le disparan ese no se entera que le disparan y yo tampoco venga que vendrán por aquí vendrán por aquí como locos mientras el otro conquista vamos a cambiar vamos a ir por la izquierda vamos a cerrar un poco aquí la visibilidad cubre por aquí un poco locura pero bueno en este tipo de modo de conquista hay que ir así porque es que si no si te quedas esperando estaba intentando averiguar quién estaba disparando veía las trazas y digo dónde se han metido aquí dispara desde ahí si quieres casi me como la granada no veo nada no veo nada me disparan por la espalda locura total venga te ayudo a subir te ayudo a subir joder me da a mí otra vez este el de la sig dorada voy a meter el humo dentro más humo más locura voy a recargar estaba solo ahí no podía ir si me meto yo solo ahí duro dos segundos venga ahora sí más humo vamos a aprovechar te disparan a saco bueno una lista let's go let's go ven aquí ven aquí ven aquí que te que te afeito en seco venga que nos están esperando deja de ver el tonto super y no le matan al otro es que hay un tipo aquí por detrás y están por detrás y están por detrás no lo tenía en mi hombro madre mía que viene por aquí más humo para la fiesta a ver que no puedo estar a todo no puedo estar a todo no puedo estar a tirar granadas a tirar humo a disparar al que viene por detrás al que viene por delante no puedo no puedo estar a todo un rebotito ahí un poco de humo me disparan por la derecha tiene a la gente dentro tiene a la gente en la base y me dispara a mí pesadito antes y este de dónde sale este de dónde sale la madre que te trajo no, no, si ya te voy a pillar ya aunque sea el último que haga que no te sigo pesado que eres un pesado voy por otro lado que hay uno dónde ibas tú otra vez a hacer lo mismo bueno, es que no venga a ver si me pilláis ahora los demás voy a cerrar ahí porque madre mía madre mía qué locura vale, pues adiós en dos minutos no nos da tiempo ni de coña ni de coña ni de coña no 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 ¡Mapuchiana! Bueno, aquí vamos a acabar la primera ronda Porque, como digo No nos da tiempo Ni de coña Venga, a ver cómo defendemos ahora Intentemos no meternos dentro Demasiado ¿Viene otro o no? ¿O me lo ha parecido? Vale, estás aquí conmigo Vamos a cubrir un poquito Vale No hace falta que vayas tanto Porque si no Si no Te liquidan Venga, te cubro Venga, retrofío un poquito O no, haz lo que quieras Bueno Creo que este se lo está pasando bien Vamos aquí a volver ¿Ha entrado alguien? No ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? Bueno Bueno, de momento Vamos bastante bien Allí, allí, allí Allí, allí, allí Vamos a por este De la vereta nuclear ¿Lo tenéis? Pues mira Vienen por aquí Vienen por aquí Y me dejan casi seco No tenía vida prácticamente Hay que empujarles Si no Nos comemos un mojón Nos comemos un mojón Bueno Me ha quedado poca vida Así que voy a hacer el kamikaze Por lo menos Por lo menos Les empujamos un poquito Aquí hay uno Vale Ya hemos perdido Una No sé dónde va este No sé si se ha enterado Que ya Acabó la fase O no Pero bueno Muy bien Pues lo tenemos complicado Pero bueno Vamos a seguir Hasta el final Nada Eso está perdido ya Pero bueno ¿No te mueres o qué? Bueno No te cruces No te cruces No te cruces Muchachos La partida ya la hemos perdido Porque ellos Han conseguido Mira aquí hay uno Uno que vamos Es como el rayo Ellos han conseguido Dos bases Antes que nosotros Con lo cual ya Creo que Ven aquí Ahora el otro Con lo cual Creo que yo creo La partida Se debería acabar aquí Pero bueno El juego no sé por qué Le deja salir hasta el final Y ya que nos deja salir Hasta el final Pues vamos a Intentar escamucharlo A alguno más En serio Con la UCI Desde ahí En serio No pero Tú ya tienes Munición Me tienes Me tienes De la SIG Dorada ¿Qué? ¿Tú ibas de listo o qué? Bueno El francotirador Lara, Lara ¿Qué vas de listo o qué? Me tienen los de la SIG dorada hasta las narices Por no decir otra cosa Otro, venga Venga, que ya queda poco Ya queda poco La mina mejor la evitamos ¿Qué vienen por aquí ahora todos o qué? El de la SIG Los gemelos de la UCI Muy bien, pues hasta aquí esta partida con el AK-Alfa Crafteable Un rifle de asalto que está muy bien Así que ya sabéis, a craftear Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!